¡Hola a todos! Saludos cuy cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. El vídeo de hoy va a ser un cobiblog que hace ya bastante tiempo que no hacemos uno, aunque a decir verdad también hace tiempo que no subimos vídeos al canal. Y en él vamos a enseñaros cómo hacemos un nuevo recinto, yo diría un súper recinto, a Trisky, Brownie y Artay. Hace cosa de unos dos años, cuando hicimos la división en dos recintos para Trisky y Brownie, que estaban apenas, la proveer online nos ofreció una colaboración consistente en hacerles un súper recinto con las nuevas jaulas 6C que habían puesto a la venta por entonces para Trisky y Brownie. Pero como ya os digo, acabábamos de hacer la división en dos recintos y estaba todo muy reciente, teníamos muy poco espacio y al final lo que decidimos fue sortear uno de estos recintos entre nuestros seguidores. Este verano se dio la situación de que hicimos una serie de cambios en casa, de poner nuevos muebles, cambiar cosas de sitio y pues quedamos con más espacio del que teníamos originalmente. Así que me empecé a plantear la idea de hacer un nuevo recinto, además ahora que son ya tres cobayas de nuevo, porque antes eran Trisky y Brownie solos y ahora son Trisky, Brownie y Artay. Al haber nuevos muebles y nuevas cosillas, pues la verdad es que a mí me transmitía un poco de estrés el tenerlos sueltos las 24 horas, sobre todo ahora que trabajo y paso horas fuera de casa. Me replanté el tenerlos sueltos todo el rato. Tenía claro que quería que fuese un recinto lo más despacioso posible y fue entonces cuando me acordé de la colaboración que nos había ofrecido la Pradero Online y les escribí. Me respondieron que sí, que habían dejado la propuesta ahí para el futuro cuando quisiésemos replantearnos la idea de hacer un nuevo recinto y aceptaron la colaboración. El recinto que elegimos fue uno que vimos que se adaptaba al espacio que teníamos y también que me pareció interesante por Artay, que es una cobayita bastante joven, como ya sabéis tiene unos cuatro meses más o menos. Como toda cobayita joven, pues es muy activa, tiene mucha energía, necesita correr, necesita hacer sus locuras de cobaya joven. Así que decidí darle una oportunidad a los recintos de dos pisos. Por Artay decidí que sería algo muy interesante, que tuviese un espacio, que pudiese correr. Incluso Brown también a lo mejor se anima. Ya doy por sentado que Trisky no va a hacerlo porque Trisky es una cobaya mayor, tiene ya seis años y medio, eso ya para una cobaya son unos años. Además tiene principios de artrosis, ahora hemos descubierto que tiene principios de cataratas y una serie de cosas que hacen que su movilidad no sea tan buena como la de una cobaya joven. Entonces, en este vídeo, ¿qué es lo que vais a ver? Vamos a mostraros cómo hacemos el unboxing del recinto. Os ponemos por aquí una imagen del recinto que elegimos, para que luego podáis compararla con el resultado final y cómo nos ha quedado nosotros en nuestra casa. Y en este vídeo lo que vais a ver es un unboxing, por un lado, de las cajas, los paquetes y los componentes del recinto que ya vienen todos preparados para montar, no es necesario cortar ni limar ni nada, está todo absolutamente listo para montar, muy fácil todo. Y luego vais a ver un vídeo de cómo la montamos entre mi novio y yo. Y sin más dilación, os dejamos ya con el vídeo. Y ya está esto medio desmontar, como podéis ver. También queda limpiar y todo eso. Pero vamos a proceder a montar el recinto nuevo. Toda persona con cobayas sabe. Donde hay un recinto de cobayas, alrededor siempre aparecen estas cosillas. El recinto de fondo es este calefactor que lo puse aquí porque he fregado y como estamos en otoño, aquí hay mucha humedad y es bastante difícil que seque. Pero bueno, a lo que iba. Este es el recinto, vienen dos partes distintas. Esta es una que no me cabe en la cámara para que lo veáis. Pero bueno, veis que está bien embalado, viene todo protegido y con el precinto de la Pradera Online. Siempre en todos sus paquetes se envían con esta cinta. Y luego está este segundo paquete, que voy a apartar para que lo veáis mejor porque la luz está como está. Que este es más pesado, supongo que serán los paneles con los conectores y las bridas. Si no sabéis sobre el tema de las jaulas o recintos C y C, os recomendamos el vídeo que tenemos sobre ellas, hablando cómo montarlas, qué beneficios tienen para las cobayas y demás. Os lo dejaremos por aquí arriba en la tarjetita. Y bueno, decir que no los he abierto todavía porque recién acabo de llegar de trabajar. Y vamos a ver qué hay dentro. Esta es la parte, el paquete grande, digamos. Y por lo que veo, esta debe ser la rampa. Viene separada con un papelito para que no se dañe, entiendo. Y sé que es la rampa porque tiene el antideslizante, si os fijáis. Es como una especie de felpa, pero es suave, no es áspera. Es bastante agradable al tacto. Esto se pliega, de forma que esto pasa a ser como el lateral de la rampa. Estas dos partecitas, ¿vale? Son como alas que se doblan. Y me encanta que ya viene preparado todo con detalle, para que no se dañe el borde. Y se ve muy bien, la verdad, se ve muy resistente. Y aquí tiene una parte que es la que va... por la que se sujeta, digamos. En mi opinión, la rampa a lo mejor queda demasiado empinada, por lo que vi en las fotos. No sé, a ver cómo queda cuando lo monte. Pero si queda demasiado empinada, he pensado en ponerle como una especie de plataforma para que quede más, digamos, con una menor inclinación y que sea más fácil para ello subir. Pero, a ver, ya veremos. Habrá que adaptarse según cómo vayan quedando las cosas. Este de aquí, creo que debe ser el segundo piso, porque me dijeron que, en concreto, este modelo que yo elegí, de todos los recintos C y C que tienen, porque tienen un montón, pues este tenía la base en negro, o sea, el primer piso, la planta baja, en negro, y el segundo piso, que es más pequeño, en azul. La parte de arriba es en formato 2x2, o sea, dos paneles modulares por dos paneles modulares. Y lo que me gusta es que ya viene cortado, o sea, no tenéis que romperos la cabeza pensando, uy, que si esto, medir, no sé qué. Ya viene todo el paquete, el pack, preparado para que montéis el recinto. Y ya se atiene los agujeritos, y según me explicaron, también los remaches estarán por ahí, a lo mejor en otra caja. Y bueno, y esto de aquí, intuyo que es la parte por la que se une la rampa para bajar al otro piso. Ya viene también con el huequecito hecho. Y bueno, esta sí que, ya no sé si podré abrirla, porque esta es la base, la parte más grande, es enorme. Por de ahí que sea tan amplia la caja esta. Y bueno, es igual que el loft, viene también así como protegido, para que no se dañen las puntas, lo cual es genial. La probé online siempre pensando en eso. Y bueno, íbamos ya a ver qué hay en la otra caja, que será donde estén los paneles, los conectores y demás. Para decir que todo esto viene súper bien embalado, o sea, son dos cajas, parecía que era una, pero son dos. Esta y la otra. Ahí viene como con una separación entre ambas. O sea, bien protegido viene eso, desde luego. Bueno, aquí veis los paneles, que son muy brillantes, por cierto. Los que tenía yo no eran tan brillantes. Aunque son más finitos que los otros, pero estos se ven como más brillantes. Y parece que no tienen pintura, no sé, a lo mejor me equivoco. Y es mi impresión así, pero... No sé, se ven muy brillantes. Creo que se aprecia en cámara bastante bien, que brillan. Y bueno, mandaron una muestra de Eno Premium de Enfoca Blend. Especial para muda, lo cual es guay para esta época del año, porque en otoño es época de muda, del pelo. Estos son los conectores, que bueno, vienen en varias bolsitas. Por aquí una, por aquí otra, en la otra caja hay más, creo. Y estas son las bridas, que como podéis ver, pues, trae también dos bolsas, hay bastantes. Y son muy buenas para reforzar y hacer más estable todo, más seguro, para asegurarnos de que no hay ningún problema nuevo. Y estos son los remaches para unir las partes de... Cuando levantas las solapitas estas para montar la base, para unirlas, ¿vale? Las alitas que quedan, por así decirlo. Luego ya lo veréis cuando montemos. Y aquí está la rampa que tiene esta especie de corte para poner la rampita. Y acabo de destacar una cosilla que no ha mencionado Ana. Porque no lo ha visto. El caso es que, si se fijan, tiene unos cortes. Esto es una... Esto es un panel de estos cortados. Sí. Pero me estaba fijando en la lima que tiene. Está limado para que no se dañe, ¿no? Si te fijas, si yo me trato de hacer daño, no me está cortando. A ver, se marca así. Porque me lo estoy haciendo fuerte. Ah, pero hay que tener en cuenta que luego la rampa, esto va a estar aquí conectado y va a tener también el lateral y esto no van a estar en contacto con ellos. Sí. Y la base, bueno, que va a estar luego también. Sí, y está bien limado, son eso. Eso está muy bien. Aquí veis la base. Ya, como decía, no sé si verá muy bien, pero bueno, veis, tiene ya todo cortado. Nosotros no hemos tenido que hacer nada, simplemente es doblar y ya viene hasta con la doble fecha y poner así por fuera y ahora habrá que ponerle los remaches en las cuatro puntas, allí, allí y por aquí en las dos de este lado y ya la base, lo que es la base, ya está lista. No hay que cortar nada ni limar nada. Súper fácil. Tienen que encontrarse una con otra. Sí. En teoría. Entonces estoy viendo si están completas. A lo mejor hay otra bolsita. Que estén por parejas, ¿no? Sí. Lo guay de ese tipo de enganches es que luego los puedes quitar, ¿no? Sí. O sea, si quieres deshacer la jaula y llevártela a otro sitio y montarla en otro lugar, eso es lo guay, porque hay unos que son como permanentes, creo. Vale, ahora lo he puesto y si lo quiero quitar, pues esa presión también. O sea que... Es un poco más difícil, pero bueno, se quita, ¿no? Sí. Ya lo he quitado. Guay. Cuesta más quitarlo que ponerlo. Claro, normal, porque está presión. Sí. Pero de poder puede. Si es que como es negro y por encima la luz de aquí da cómoda no se ve muy bien en cámara, la verdad. Así que todo se ha dicho. Pero bueno, es que se ve bastante intuitivo, o sea, simplemente es engancharlos. Si os fijáis, la solapa queda por fuera. Nosotros lo hicimos siguiendo el video tutorial que tienen en la página, en el canal de YouTube de La Pradera, que también tiene el enlace desde la página web y bueno, miramos para ver cómo era lo de las solapas, si era por fuera o por adentro, pero bueno, ya se entendía que era por fuera, la verdad es que solo era ponerlo un poco de lógica. Y con la luz que hay aquí... Sí, cuesta pillarlo. Vale, tiene que colocarse en la posición que se enganche. Ya está. Vale. Ah, guay. Vale, súper fácil, la verdad. Sí. Esto es sencillo, claro, pero nosotros no es que estemos montando jaulas todos los días. Bueno, mérito en todo caso de La Pradera por preparar las cosas ya para no tener que cortar nada, porque yo recuerdo que antes había que buscarse la vida para conseguir las bases, para cortarlas a la medida que tú querías calcular, guay, ya tenemos el segundo piso con el hueco para la rampita. Bueno, esto ya lo enseñamos a hacer en el vídeo de las jaulas que hice que os mencionaba al principio de este vídeo, pero bueno, básicamente los conectores simplemente es enganchar, son unas crucetas y ya tienen el huequecito para meter cada uno de los paneles y pues se puede poner un máximo de cuatro haciendo las divisiones. Muy fácil también de montar. En el paquete vienen estos paquetitos de bridas que hay que ponerlas para que la jaula no se separe. Para reforzar. Sí. Y yo se la pongo lo más cercano al... Al... Al conector. Sí, al conector correctamente. Ya está. No tiene gran ciencia, solo se lo pone así. Luego lo que yo hago es cortarlo lo que queda por si acaso a las cobayas le da por intentar morderlo desde dentro porque queda un buen trozo. Y bueno, bridas podéis ponerle las que queráis. Cuantas más mejor. Está bien porque refuerzas y te aseguras de que va a quedar bien y no se suelte nada. Sobre todo para los pisos porque en el caso de los pisos obviamente si algo está mal puesto se puede caer. Aquí con problemas técnicos para que cierre que se junte las últimas dos pero ya con la brida al apretarlas vamos a ver si casa hay que casar sí, sí, sí sí que casa pero con la brida va mejor para que no sea he puesto bastantes bridas a todo para reforzar bien cortamos las extensiones que quedaban de la brida por ahí sobrantes como podéis ver aquí por ejemplo ¿veis? Corte por aquí con un alicates va muy bien para cortarlas. Base del segundo piso es esta es un 2x2 aquí va el panel especial para la rampa y ahora está poniendo aquí bridas para reforzar bien todo porque obviamente al ser un segundo piso pues tiene que estar bien reforzado vale he doblado la rampa es decir que se dobla súper fácil vale porque me he fijado que tiene aquí como unos alambres vale o sea está reforzada para la estructura que no sea simplemente el cartón el bueno el plástico este de uy plástico corrugado ¿no? si os fijáis tiene varias varillas de esas luego está reforzada en las puntas con las cosas estas y ahora lo que hacemos es colocarla aquí donde queda justo el hueco que dejamos a la izquierda del todo yo me metí dentro del recinto para poder hacer esto uy y bueno ahora se coloca aquí y ahora le quieres pegar esto para que se adhiera a lo que es en la parte de arriba hemos tenido que girar esta porque lo que pasaba es que al ponerla como esta por ejemplo esta otra esta parte que queda sobresaliente no no permitía bajar de todo la la base del segundo piso entonces la hemos tenido que poner así y ahora le pondremos aquí más bridas para reforzar esto porque claro se queda más holgado acabo de poner aquí a brownie y a artai y a trisky ahí abajo están aún inspeccionando y lo que hice y lo que hice fue poner los liners de guiñada aquí el pequeño de dos por dos y abajo el grandote y como no me daba para todo todo el recinto porque este es un poco más pequeño puse aquí las las mantas estas alfombras de microfibre que son súper absorbentes y son mulliditas para cuando bajen por la rampa están ahí pensándoselo pero no no han bajado y tengo que ponerles claro las cositas la caseta los los platitos y todas las cosillas ya está desubicado el pobre está desubicado pero tampoco se ve estresado se ve como curioso pensando ¿qué pasa aquí? lo que voy a hacer es ponerle ahora las verduras porque justo es la hora de su cena se las voy a poner aquí abajo para ver si ellos bajan porque mi intención es que brownie aprenda de Artai porque Artai es el más probable que aprenda a subir y bajar por la rampa entonces esto os voy a enseñar esto desde una perspectiva un poco más alejada ahí se ve un poco mejor como veis es bastante grande la verdad y mi idea es que si la rampa es muy empinada y no la usa voy a poner aquí una plataforma que la levante para que quede más más suave la inclinación bueno voy a ponerle las verduras y vamos a ver si baja ya les he puesto por aquí algo de comer hemos intentado que bajasen por aquí pero o sea poniendo a Trisky y Brownie bueno Trisky y Brownie Brownie y Artai que los pusimos aquí pero no terminaban de bajar no sé si porque está muy inclinada bueno puse eso ahí de intento chorra obviamente eso no va a quedar ahí porque no es estable pero estuvimos pensando en que si no empieza a subir ninguno de ellos por ahí lo que podemos hacer es cortar esta este panel haciéndole aquí un poco más de hueco a ver si se ve mejor que me cuesta grabar desde este ángulo si os fijáis me da a mí la impresión de que es poco el hueco que queda por ahí a lo mejor no les termina de convencer y de lo que decíamos era como de cortar esto así y hacerle un poco más espacioso el hueco pero igualmente yo creo que es por la inclinación que no se animan a bajar que es bastante inclinada porque vi que Artai derrapaba literalmente parecía un tobogán y eso que tiene el antideslizante entonces vamos a intentar apañar esto yo os contaré cómo termina la historia pero por hoy creo que va a quedar así le voy a poner por ahí unas cosillas las esceneras y todo que no tienen aún nada apenas los platitos con las verduras y el bebedero que acabo de poner ahora y nada a ver qué tal van reaccionando estos tres que están ahí con los pelos erizados disfrutando de las verduras especialmente Trisky que le encanta la zanahoria hola a todos hoy es el día 2 con el nuevo recinto y hoy se ha animado a subir al segundo piso Artai que está ahí comiendo pimiento ha estado subiendo un par de veces o así bajo el suelo por la rampa lo que hicimos fue poner esto así de este modo para que se vea bien puse esta caseta justo ahí debajo para aprovechar el espacio que hay debajo de la rampa y también como una forma de reforzarla para que así quede más estable y pues Artai empezó a subir y Brownie lo siguió y ahora le estaba dando pimiento aquí en la parte de arriba para que se familiaricen un poco con la parte de arriba lo que sí Trisky pues como ya me esperaba no sube porque ya el pobre está ancianito pero bueno le pongo las verduras abajo para que también pueda comer obviamente tanto unos como otros y me falta pues acomodar un poco esto ahora está sucio porque acaban o sea no he barrido aún hoy el recinto pero bueno les he ido poniendo por ahí algunas cosillas la almohadilla térmica porque ya empieza a hacer fresquito en las noches la casetita y tal esto lo han aplastado también es el túnel de Bunny este que les encanta a Trisky especialmente y Artai empezó a usarlo a una hora y también les puse la pelotita esta de Trixie con un poco de pienso dentro ahí está Artai mirad como baja veis que baja solito no derrapa y bueno también esto que les puse las alfombras estas de microfibra le puse dos no sé si se aprecia aquí son dos distintas una y otra y un por debajo creo que tiene más una toalla les puse y es como que queda acolchadito para que al bajar también sea como más más suave al que creo que le costará un poco bajar esa brown y no sé a ver cómo baja ah pues baja bastante bien y pues nada ya veis que la han empezado a usar en solo un día ya el primero fue Artai que yo ya me sospechaba que le iba a gustar el tema de andar subiendo y bajando y explorar por ahí y brownie lo sigue mucho y pues acaba de subirse ahora creo que es la primera vez no sé si a lo largo del día de hoy se ha subido pero bueno y pues nada el recinto por ahora estamos muy contentos con él la verdad es muy espacioso y y es muy guay lo de tener el doble piso tengo por aquí algunas cosillas que aún tengo que acomodar de las mantas de ellos y demás que os tengo que pensar cómo las voy a poner pero pero ahí está no sé qué os parece el recinto yo creo que está bastante bien les voy a poner mi idea es ponerle por aquí alguna otra casetita creo y arriba también porque arriba obviamente ahora no tienen nada solo tienen el liner y mi idea es ponerla aquí de manera algo para que para que exploren y y vayan de un lado para otro pero por supuesto como Trisky tiene problemas de movilidad y demás no voy a poner algo que sea imprescindible en el piso de arriba sino que va a tener todo en el piso de abajo bebederos aquí tiene un bebedero allí les puse otro bebederos eneras casitas camitas y demás lo van a tener todo en la planta baja y luego en la de arriba les pondré algunas cosillas a mayores para brownie y artai principalmente pero eso nada ya sabéis que en el caso de las cobayas que son ancianas no debemos forzar el movimiento mirad quien acaba de subir otra vez al segundo piso va cogiendo el el gusto anda por ahí subiendo y bajando la verdad es que estamos muy contentos ya os digo muy fácil de montar ellos han racionado muy bien mi miedo era que se estresasen o cuando hubiesen un poco desubicados o empezasen a morder los barrotes porque ya os digo que ellos los tres están acostumbrados a estar sueltos la mayor parte del día es algo que siempre han tenido la libertad de poder andar por ahí a su gusto y bueno y ahora pues tienen que acostumbrarse a tener un recinto pero como tienen todo aquí creo que por eso no extrañan no echan en falta el tener la libertad de poder correr tanto por ahí los he sacado un rato principalmente para que les dé también el sol porque aquí en el puse recinto no da tanto el sol entonces los llevé a mi cuarto y estuvieron por ahí tranquilos y un poco a la luz del sol porque es muy importante que los animales todos seres vivos en general recibamos luz solar porque nos aporta vitaminas y nos ayuda también a regular los ciclos de sueño y bueno es esencial para la vida obviamente Artai acaba de imponerse a hacer popcorn y a correr como loco no sé si ya se le ha pasado el frenetismo le puse ahí estos dos túneles de tela que ya los habéis visto en unboxings que hemos hecho anteriormente en el canal y se ha puesto a correr como loco pero de una forma ahí está que se lesion que se lesion loco en 2011 en 2008 la cautela y y tenemos in ng ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!